Buenas noches. Por respeto a los presentes en realidad y a los de realidad virtual, vamos a dar inicio a esta sesión. Agradecemos a la hospitalidad de las autoridades del Grupo Ángeles y en especial las de este Hospital Ángeles Metropolitano para aceptarnos y poder compartir algo de academia desde el punto de vista de importancia para el cirujano general. La sesión de hoy habla de un tema delicado, un tema que pocos cirujanos se atreven a discutir. Ha habido algunas discrepancias con el manejo con muchos médicos de diferentes especialidades y la idea de hoy era tratar de empezar a suavizar estas asperezas y llegar a la conclusión de lo importante que es para un paciente el ser manejado desde un punto de vista integral cuando se ve en la necesidad de llevar consigo un estoma intestinal. De ahí que cuando hablamos con el doctor Samuel Kleinfinger, organizador de este tipo de eventos para la asociación desde hace algún tiempo, le presentamos el tema y fue de mucho agrado para ellos y para nuestra presidenta que hoy contamos con ella, la doctora Elenita López-Gavito. Gracias por estar, Elena, con nosotros. Y quiero presentar al coordinador de la sesión, es el doctor José Marín Méndez. El doctor José Marín Méndez es un cirujano con muchísima experiencia, muchísima vida dentro de nuestra querida asociación. Ha ocupado múltiples cargos en ella y el día de hoy va a ser quien coordine la sesión. El doctor Jefe Marín es el jefe de cirugía actualmente en este hospital. Pepe, gracias y adelante. Gracias. Buenas noches. Quiero agradecer a los que están asistiendo en forma personal en el auditorio, así como a las personas que nos están viendo a través de la transmisión por internet. A nombre de la asociación les doy la bienvenida. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que, si nosotros nos ponemos a revisar históricamente, son procedimientos que empiezan a aparecer desde hace más de tres siglos. Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Que de alguna manera esto se fue desarrollando, por observación, sobre todo en el siglo XVII, que es cuando aparecen las primeras descripciones de este tipo de procedimientos, que tal vez en batallas en donde se utilizaban armas punzocortantes, pues se fistulizaban y sobrevivían. Y esto hizo que de alguna manera se tomaran en cuenta estos procedimientos, sobre todo en forma descompresiva. En el siglo XVIII aparecen ya las descripciones de las primeras ileostomías y en el siglo XIX aparece la descripción de las primeras gastrostomías, ludonostomías y dienostomías. Este tipo de procedimientos se practican prácticamente en todos los hospitales del mundo y se practican con alguna frecuencia importante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? De alguna manera son procedimientos que tienen una morbilidad y una mortalidad importante si no se hace con técnicas depuradas. Esto es algo en lo que queremos enfatizar en esta plática y de alguna manera lo que sigue si nosotros hacemos una cirugía exitosa es de alguna manera todos los cuidados y todo lo que debe saber el paciente para el manejo de sus estomas, ya que de esto va a ser la calidad de vida que le siga al paciente aún con un estoma temporal, no se diga en un estoma definitivo. La evolución de la cirugía con todos los advenimientos tecnológicos modernos empezó a modificar sobre todo por la endoscopía del tubo digestivo y la cirugía laparoscópica, empezó a modificar las técnicas y empezó además a darnos técnicas nuevas o modificación de las técnicas que existían que ahora, bueno, los podemos hacer tanto como procedimientos abiertos como procedimientos endoscópicos o procedimientos laparoscópicos. Todos estos procedimientos se pueden utilizar de esta misma manera y además la aparición de una gran cantidad de implementos para el manejo de estos estomas para que logre el paciente tener una buena calidad de vida y en eso quiero insistir mucho. Ahora bien, lo que vamos a hablar ahora va a ser precisamente en el orden de las gastrostomías y dodenostomías, posteriormente las yeyunostomías e ileostomías, las colostomías y al final el manejo y los cuidados de los estomas gastrointestinales. Le voy a pedir por favor al doctor Javier Niño que nos va a hablar de las gastrostomías y dodenostomías. El doctor Javier Niño es miembro y socio titular de la Asociación Mexicana de Cirugía General, fue médico adscrito al Servicio de Gastroenterología del Hospital de Especialidades Centro Médico hasta el 2008 y actualmente se dedica a la actividad privada en el Hospital Ángeles Metropolitano. Por favor, Javier. Buenas noches. Antes que nada, agradecer a la Asociación Mexicana de Cirugía General, a la doctora Elena López Gavito, al doctor Humberto Vázquez Sández y al doctor José Marín la invitación para participar en este foro con este tema. Me encomendaron platicar sobre gastrostomía y dodenostomía. Voy a hacer un pequeño cambio, voy a empezar por dodenostomía, mencionando todo lo que implica dodenostomías, porque considero y le voy a dar mayor énfasis a las gastrostomías. Como sabemos, los estomas es tratar de hacer una comunicación entre la luz intestinal y el exterior, la piel. El dodeno, por ser un órgano retroperitoneal y con sus fijaciones, es imposible exteriorizarlo. Entonces, la manera de hacer, de exteriorizarlo, es a través de zonas. ¿Cuáles son las principales indicaciones? Los traumas dodenales son problemas de difícil solución y representan un gran desafío para el cirujano. ¿Por qué ocurre esto? Diversos factores, la pared delgada, relativamente delgada que tiene el dodeno, su localización retroperitoneal, esto hace que cuando existe alguna lesión hay un diagnóstico tardío, está rodeado de estructuras vitales como es el páncreas, conductos biliares, grandes vasos y tiene un gran contenido de mezcla de gran toxicidad que es el del quimo y enzimas. Los mecanismos de lesión más importantes son las heridas penetrantes, son las más frecuentes, heridas por proyectiles de arma de fuego y de arma blanca. Generalmente, cuando existe esto, pues el paciente después de ser evaluado generalmente requiere una laparotomía y se pueden detectar estas lesiones. Y los traumatismos cerrados que ocurren en accidentes en vehículos automotores, caídas, golpes contusos. El 2% de la porción, la segunda porción del dodeno es la más afectada en un 33%. Las heridas dodenales tienen una mortalidad que puede variar del 5 al 25%. Está relacionada con lesiones múltiples como son vasculares, pancreáticas, biliares, hepáticas, de colon, del riñón. ¿Cuál es el que manejo es el que se debe realizar en una lesión dodenal? Pues es difícil determinar una técnica. Primero, pensar qué técnica utilizar. Esto va a depender del tipo de lesión que se tenga. Medidas especiales que se pueden utilizar para reforzar las suturas como selladores, descomprimir el dodeno mediante sondas, que es el tema de las dodenostomías, y llegar incluso a una exolución dodenal. El debridamiento y el sutura en una lesión se puede realizar, reavivamiento de los bordes y sutura, y reavivamiento de los bordes y una anastomosis término-terminada. Lesiones amplias pueden requerir una resección con dodeno y ayuno anastomosis en Y de Rooks. Y el drenaje externo, que es la dodenostomía, puede resultar controversial. Algunos autores mencionan que el hacer una herida y poner una sonda en el intestino, en este caso el dodeno, puede condicionar morbilidad. La descompresión dodenal, que es la dodenostomía, cuando se realiza, hay que hacerla en una zona sana, y puede hacerse también por una dodenostomía retrógrada, ya sea a través del estómago o por medio de una yoyunostomía hacia el dodeno. En heridas dodenales graves, se puede llegar a tener una diverticulización dodenal. Recordemos que es la diverticulización, una antrectomía con gastro y ayuno anastomosis, vagotomía troncular, la dodenostomía con una sonda, la coledocostomía y un drenaje externo. Anteriormente, en el hospital donde yo laboraba, teníamos sondas de Pécer y de Malécott. Actualmente ya no se encuentran. En este hospital pueden solicitar una sonda de Pécer, donde Malécott tampoco las hay. Yo pienso que en los hospitales donde se maneja trauma, yo no estoy en ningún hospital de trauma, ahí quizás se pueda tener disponibilidad de este tipo de sondas. ¿Qué sondas podemos usar? Una sonda a carencia de estas, una sonda de Foley rompiendo el globo. ¿En qué otros casos podemos usar, además de los traumas, necesitar una dodenostomía? En cirugía, donde hay alguna úlcera complicada, donde hay una antrectomía y el manejo del muñón dodenal puede ser difícil, podemos colocar ahí una sonda de adenostomía dentro del dodeno, cerrarlo puntos separados o surgete y dejar drenajes. ¿Cuáles son las complicaciones de la dodenostomía? Las complicaciones son la deshidratación, el desequilibrio electrolítico y la erosión por quemadura química de la pared abdominal. El manejo de las dodenostomías y del paciente, el empleo de estas es en pacientes graves, el manejo debe ser multidisciplinario. Pacientes en unidad de cuidados intensivos, nutrición parenteral, uso de ocliotide y es importante la clínica de estomas, que nos va a hablar más adelante la licenciada, haciendo que unas bolsas recolectoras adecuadas, cremas o barreras protectoras, películas protectoras. Es fundamental el maldejo multidisciplinar. El manejo de la sonda de adenostomía, que quizás es lo que más les pueda yo externar a los cirujanos, es el manejo, cómo las se manejan. Es difícil en la literatura encontrar, quitarlas en X tiempo, moverlas, en fin. Mi experiencia que yo adquirí en el hospital fueron tener una sonda abierta de adenostomía de dos a cuatro semanas, cuantificando los gastos. Cerrar la sonda de adenostomía aproximadamente una semana, ¿para qué? Para en todo este transcurso de tiempo crear un trayecto fistuloso. Adyacente a la sonda de adenostomía, colocar drenajes. Vigilar los gastos de los drenajes, porque obviamente al cerrar la sonda de adenostomía nos puede fugar y esta fuga nos va a salir por los drenajes. Retirar la sonda de adenostomía después de este tiempo y posteriormente ir retirando los drenajes paulatinamente. Bien, les voy a hablar de gastrostomías. Las gastrosomías, como lo mencionó el doctor Marín, en 1875 Sidney Jones realizó la primera gastrostomía exitosa. ¿Cuál es la definición? Es la fístula, como ya les comenté, entre la luz del estómago y la pared anterior del abdomen. Hay dos tipos de gastrosomía, las permanentes que son recubiertas de mucosa. Se inserta una sonda solo en el momento necesario en que se requiera el uso de la misma y se extrae la sonda sin peligro de obliteración del trayecto. Las transitorias, que son las que nosotros generalmente hacemos, son las recubiertas de cerosa. No se pierde jugo gástrico. Se utiliza una sonda, una sonda de foley, de calibre ancho. Son más fáciles de realizar y se pueden cerrar espontáneamente al retirar la sonda. ¿Cuáles son las indicaciones? La principal indicación del uso de gastrostomías es la alimentación y básicamente en relación a este punto es cómo voy a enfocar mi plática. También se utiliza para descomprimir o drenar el estómago en casos de tumores de laringe, faringe, esófago y estómago proximal, estenosis esofágicas, compresiones extrínsecas por masas mediastinales, enfermedad cerebrovascular, traumatismos múltiples y operaciones abdominales grandes. Las contraindicaciones tenemos de dos tipos, absolutas y relativas. Las absolutas estenosis del tracto digestivo, coagulopatía no corregida, peritonitis, asitis masiva, obstrucción intestinal. Relativas, asitis que se pudiera controlar, varices gástricas grandes, obesidad mórbida, cáncer gástrico o cirugía abdominal múltiple. Los tipos de gastrostomía, tenemos la mucosa, que es la definitiva, donde quirúrgicamente se realiza un tubo gástrico aproximándolo hacia la pared. La de STAM, que es la que, como cirujanos generales, realizamos con más frecuencia la inserción de una sonda a través de una careta y sacada por contraabertura y cirujanos que hacemos doble careta y la pegamos a la pared parietal de la cavidad. La de Witzel, además de la careta, se realiza una tunelización de cinco a siete centímetros con la misma pared del estómago y la endoscópica percutánea mediante un procedimiento endoscópico. Las complicaciones de las gastrosomías, cuáles son infección de la herida, quemadura química de la pared abdominal, extracción accidental de la sonda y el hecho de que se vaya haciendo un orificio de salida de la sonda cada vez de mayor tamaño. Esto nos implica un reto también a nosotros como cirujanos porque llega nuestro paciente que ya se le salió la sonda, que ya no tenemos una sonda porque el orificio va siendo cada vez más grande. La gastrostomía endoscópica percutánea empezó a realizarse en 1980 por Gauderer y Ponsky y realmente han reemplazado la gastrostomía de Stamm que nosotros como cirujanos realizamos. ¿Por qué la ha reemplazado? Porque tiene pocas complicaciones, su ejecución es rápida, tiene menor costo, se puede hacer bajo sedación y la recuperación es más rápida. Aquí tenemos unas imágenes donde se realiza está el endoscopio y tras iluminando el estómago a través de la oscureciendo la sala se ve el sitio donde está el endoscopio se introduce una aguja con una camisa percutáneamente se deja la camisa y el endoscopista y a través de ahí algo me pasó el endoscopista se introduce un hilo a través de la camisa el endoscopista observa el hilo lo toma con una pinza lo saca entonces hay una comunicación entre la boca y la pared abdominal se amarra la sonda y a través de la boca se jala y se exterioriza dejando esta sonda fija y se fija en la pared abdominal para mantener pegada el estómago cuál es el principal objetivo de una gastrostomía endoscópica percutánea beneficiar al paciente sin causar daño que el beneficio supere los riesgos de complicaciones inherentes al procedimiento en estados neurológicos irreversibles y patologías terminales el beneficio es discutible y interfieren aspectos éticos culturales legales y económicos la gastrostomía endoscópica percutánea se ha popularizado y ha tenido indicaciones en forma liberal y sin justificación clara llevando al paciente a un riesgo de morbi mortalidad inmortalidad innecesaria pero puede surgir este el hecho de hacer una gastrostomía como una solución a la frustración de uno como médico de los paramédicos y de la familia ante el caso que tenemos con el paciente crea falsas expectativas en enfermedades generalmente irreversibles los avances tecnológicos que hemos tenido en la medicina han hecho que la vida se prolongue a través de las unidades de cuidados intensivos de los ventiladores de la nutrición se debe colocar al paciente en el centro de la toma de decisiones al final de su vida tomando en cuenta implicaciones éticas y médico legales el especialista es subestimado al solicitarle y realizar una gastrostomía endoscópica ¿por qué ocurre esto? por su propio comportamiento conoce superficialmente el caso poco o nada a la familia y al paciente no participa en la terapia nutricional ni en los cuidados posteriores de alimentación se le puede considerar como un simple técnico existen unos principios éticos que no debemos violar la autonomía beneficencia no maleficencia futilidad y justicia la autonomía es la autodeterminación o habilidad de gobernarse uno mismo la beneficencia toda intervención debe producir una ganancia que supere notablemente el potencial riesgo lo contrario es maleficencia no maleficencia es el esfuerzo que realizan o realizamos los médicos para evitar la maleficencia lo que es primero no hacer daño futilidad la intervención médica no tendrá ningún efecto benéfico en el paciente y justicia justos hay que ser justos y distribuir los recursos en forma equitativa en la comunidad la inversión de recursos en caso de futilidad viola la justicia con el resto de la sociedad hacia los años 70 el soporte nutricional ha tenido mayor auge a partir de esta década pero se ha considerado un cuidado ordinario y básico como un acto humanitario teniendo un significado emocional y simbólico para los médicos para los pacientes y sus familias esto se ha convertido en una medida obligatoria e incuestionable la no administración tenía implicaciones legales en médicos cuidadores en familia considerándose inhumanos y hasta llegando a considerarlos como homicidas múltiples casos con enfermedades irreversibles o terminales han llegado a tribunales la mayoría por parte de la familia deseando suspender la nutrición les voy a presentar algunos casos que nos van a invitar a reflexionar el caso Quinean en 1976 en Estados Unidos una mujer en estado vegetativo persistente durante un año después de una sobredosis de drogas estaba con ventilación mecánica y nutrición por zona nasurásica sus padres solicitaron suspender la ventilación mecánica por el derecho a morir no solicitaron el cese de la nutrición por considerarlo un cuidado ordinario la suprema corte de New Jersey autorizó suspender la ventilación mecánica pero la paciente sobrevivió nueve años más esto permitió el desarrollo de los comités de ética en los hospitales hogares geriátricos hospicios ha sido como documentos para la voluntad anticipada y el nombramiento de un delegado para la toma de decisiones del paciente el caso Herbert en 1983 igual en Estados Unidos un hombre durante el cierre de una iliostomía que se va a tratar más adelante sufre daño anoxo isquémico severo la esposa solicita el retiro de la nutrición mencionando que el paciente había expresado que no deseaba medidas extraordinarias para mantener su vida sin ningún documento por escrito los doctores Barber y NEDC suspendieron la nutrición pero que pasó una enfermera en desacuerdo notificó al tribunal de California culpando a los médicos de asesinato una corte de apelación los encontró inocentes por el deseo previo expresado por el paciente el caso cruzan en 1990 una mujer en estado vegetativo persistente posterior a accidente de tránsito con nutrición a través de una gastrostomía endoscópica percutana los padres solicitaron la suspensión de la nutrición por considerar que su hija no hubiese aceptado esa forma de vida un juez autorizó suspender la nutrición pero la suprema corte de Missouri dio reversa esa decisión argumentando que no había pruebas suficientes de la decisión de la paciente y que el estado tenía derecho superior a preservar la vida por encima de los deseos de los pacientes incompetentes en nueva audiencia con más testigos se autorizó la suspensión de la nutrición y esto marcó la directiva de voluntad anticipada en los Estados Unidos caso Shabo en 2005 igual en Estados Unidos pero y Shabo tuvo un paro cardiorrespiratorio por hipocalemia severa secundaria a bulimia en estado vegetativo persistente su esposo designado como cuidador meses después solicitó le fuera retirada la nutrición que le mantenía con vida los padres no estando de acuerdo produjeron una disputa familiar llegando a 20 tribunales a lo largo de 7 años los padres nunca aceptaron el diagnóstico de estado vegetativo persistente un juez se autorizó el retiro de la nutrición y la gastrostomía los padres con el apoyo de organizaciones religiosas políticas lograron que el gobernador de florida jota bush lanzara una ley específica para instaurar la nutrición apoyado por el congreso algunos congresistas que eran médicos argumentaban que terry no tenía estado vegetativo persistente y que debía continuar siendo alimentada indefinidamente pero ninguno de ellos había examinado a la paciente finalmente la suprema corte dio la orden de suspender la nutrición sin aceptar más apelaciones y un último caso eluana englarro tuvo un accidente de tránsito en italia en 2009 quedó en estado vegetativo persistente por 17 años a los 5 años su padre solicitó el retiro de la nutrición le fue negada en 3 ocasiones después de 17 años la corte suprema italiana autorizó la suspensión de la alimentación el primer ministro Berlusconi intentó interponense creando una ley que evitaba la suspensión de la nutrición lo que no fue aprobado eluana falleció días después el padre los médicos y enfermeros fueron acusados de homicidio por grupos activistas y fueron investigados durante un año hasta que un juez decidió cerrar el caso después de estos casos y todo para finalizar mi plática les voy a dar algunos puntos que considero importantes que pueden ser controversiales pero que también invitan a la reflexión la gastrosomía y la endoscopía la gastrosomía endoscópica percutánea y la nutrición están rodeados de aspectos éticos culturales religiosos legales y económicos en Estados Unidos la nutrición es equiparable a cualquier otro tratamiento para mantener la vida como es una diálisis la ventilación mecánica o una quimioterapia la gastrosomía y la nutrición deben ser vistas como cualquier otra terapia médica no son cuidados ordinarios administrar nutrición no es parte esencial del cuidado médico y el personal de la salud no está obligado a administrarla la administración de soporte nutricional es similar a la terapia dialítica la decisión de suspender la terapia nutricional no es diferente a la decisión de administrarla de iniciarla una vez iniciada la nutrición se debe evaluar día a día al paciente y decidir si se debe continuar o suspender se debe respetar el concepto de autonomía la decisión del paciente de negarse o aceptar la realización de una gastrostomía y la nutrición se debe retirar el concepto de criminalidad al suspender la nutrición aquí puede esto conceptualizarse como la eutanasia por omisión la enfermedad de base es la causante de la muerte no la falta de terapia nutricional y una cosa muy importante la voluntad anticipada que es expresar la voluntad en vida designando un tutor legal que haga cumplir los deseos del paciente en caso de pérdida de competencia se debe realizar una intervención más a fondo de los comités de ética en la toma de decisiones complejas finalmente la gastrostomía y la nutrición no son cuidados paliativos su indicación debe sustentarse en la capacidad de influir en el curso de una enfermedad potencialmente curable y jamás deben ser parte del manejo de pacientes con pobre pronóstico que fallecerán prontamente muchas gracias muchas gracias doctor a continuación le voy a pedir al doctor Horacio Gabriel Olvera Hernández que nos haga la presentación de su plática con el tema de yeyuno e ileostomía el doctor Horacio Gabriel Olvera Hernández es jefe de cirugía endoscópica del hospital regional primero de octubre del Issste de la ciudad de México es profesor del curso de cirugía general de su hospital y actualmente es vicepresidente de la asociación mexicana de cirugía endoscópica muy amable muchísimas gracias es para mí un honor estar aquí con ustedes agradezco a mis amigos de actualmente en la mesa directiva de la asociación cirugía endoscópica del general el haberme hecho esta invitación para hablar algo que cuando me dijeron oye mira vamos a tener un tema de paradigmas de ileostomía y yeyunostomía pues que hice primero pues primero lo que tuve que hacer es ver que era un paradigma y entonces si ustedes se ponen a leer que es un paradigma es complicado entender cómo se define un paradigma y generalmente que me llegué a la conclusión de la definición más fácil que es un paradigma es un modelo a seguir se acabó esto es lo más sencillo y entonces mi plática va más relacionada a esto es los modelos que existen para la realización tanto de yeyunostomía como ileostomías porque decir ¿qué le vas a hacer? entrar a un al quirófano ¿qué le vas a hacer? ¿sabes qué? le voy a hacer una yeyunostomía ah bueno oye ¿sabes qué? no puedo en un momento dado no puedo anastomosar le voy a hacer una ileostomía oye y el paciente etcétera no pues hay después que lo cierren que lo cierren mi peor enemigo porque yo no lo vuelvo a cerrar después de una cirugía o de tres cirugías previas yo quiero ver quién se mete a cerrar un abdomen con una ileostomía cuesta mucho trabajo pero bueno a continuación les voy a decir cuál fue después de estar leyendo un poco más y adentrándome sobre ileostomías yo me acuerdo que el primer libro que leí no sé si ustedes lo leyeron era un librito que se llamaba Estomas y era un chiquitito era el Spencer y yo les quiero decir que de ese ahorita no ha cambiado nada la mayoría seguimos haciendo las cosas igual que ese famoso librito que leímos todos para la realización de los estomas pero en fin yo les quiero decir que la primera referencia que hay sobre los estomas pues bueno yo quiero decirles que los estomas se empezaron a hacer por naturaleza después de las guerras quedaban con tantas lesiones a nivel de la pared abdominal o del tubo digestivo que quedaban con múltiples fístulas en la pared abdominal y quedaban drenando materia fecal hacia el exterior y ya se había hecho un estoma y eso le había permitido vivir al paciente para continuar después eran los estomas espontáneos en primera ocasión y después dijeron bueno hay que hacerlo ya en forma dirigida y empezaron a exteriorizar principalmente las hernias intestinales los primeros estomas ¿sabes dónde se sacaban? se sacaban en la ingle ahí es donde los sacaban porque era donde consideraban que era mejor para manejo del paciente y que era menor donde pudiera sufrir el asa intestinal sobre todo relacionado con las hernias encarceladas Anaxágoras en la isla de Cos en 350 a.C. fue el primero que realizó una apertura del intestino ya en forma dirigida para tratar a un paciente con una obstrucción intestinal él dejó una fístula intestinal es la primera referencia que existe para Celso posteriormente declaró convencido ante de estos sanos artificiales entre cualquier otra técnica para manipular principalmente las asas intestinales para Celso es una asa intestinal muy difícil de despegar ¿qué tengo que hacer? la exteriorizo y con eso le permito al paciente hacer su actividad normalmente en general ya a partir del siglo XVIII André Litre fue el que empezó a hablar sobre ostomías específicamente terapéuticas y las dijo que eran terapéuticas y eran derivativas como hemos visto aquí un estoma es para derivar el contenido intestinal para dejar seca alguna alguna zona donde yo pudiera tener pérdida o lesión del intestino y que no pueda manipular la descomprimo con un estoma después agregaron aquí las neoplasias oclusivas se empezó a utilizar en niños sobre todo enanos imperforados y en pacientes con fístulas perianales muy complejas empezaron a hacerse las estomas ya para el siglo XIX empezamos a utilizar no nada más los estomas intestinales distales o sea las ileostomías empezaron a utilizarse las yeyunostomías para alimentación principalmente en lugar de una gastrostomía y dijeron bueno el estómago está inutilizado tiene un tumor muy diseminado donde lo realizamos lo realizamos a 45 centímetros del ángulo de traits ahí le pongo una sonda y con eso lo voy a alimentar al paciente se sigue haciendo los oncólogos es la predilección el utilizar las yeyunostomías para alimentación en los pacientes con enfermedad oncológica avanzada las primeras las ileostomías las tenemos primero por Maid o por Fini y lo hicieron primero en pacientes con abscesos apendiculares con problemas importantes en los que el ciego estaba muy comprometido y entonces empezaron a hacer las ileostomías o enfermedades inflamatorias intestinales el Cusi y el Crohn que en un momento dado no eran resecables o se resecaba en forma extensa no se puede hacer anastomosis por el proceso inflamatorio y tengo enfermedad activa pues no hago un anastomosis ahí ¿verdad? se me va a abrir completamente hago una ileostomía Maid dijo que ante el fracaso principalmente de tratar hacer estas técnicas continentes porque también lo que se ha buscado es que tanto para las ileostomías principalmente se tratan de hacer continentes hay varias formas generalmente no lo usamos lo usan más también les digo los oncólogos las ileostomías continentes pero nosotros en caso de trauma o de seps abdominal usamos la ileostomía vulgar corriente con exteriorización del intestino delgado con pérdidas a veces muy importantes de líquido eso es lo malo de las ileostomías la pérdida que se tiene de líquidos y electrolitos entonces para manejarlo pues ahora contamos con algunas otras cosas bueno podemos poner un poco de somatostatina para disminuir la secreción o podemos poner un poco o darle hasta al paciente le podemos darle operamide y con eso se controla dietas secas etcétera hay varias cosas que podemos ayudarle al paciente pero hay que decir se lo decían en forma muy importante voy a presentar dos casos aquí muy 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 graves en los que a los pobres pacientes los operaron los dieron de alta con una patada atrás y pobres no sabían ni cómo manejar la ileostomía uno de ellos que le voy a preguntar una paciente de 83 años con una ileostomía enasa siete meses después me va a ver todavía con el anillo de hule todavía que es para fijación y que después de dos semanas debe de estar afuera ese anillo entonces bueno hay muchas cosas que debemos de retomar en nuestros pacientes que vamos a someter a la ileostomía en el siglo XIX bueno empiezan a manejarse este tipo de aditamentos para hacer la continencia porque antes nada más era o el trapito o les ponían un cinturón o algo para poder hacer los continentes ya se empezaban a hacer los reservorios para las ileostomías en general y podemos decir que una enterostomía es el abocar un segmento del intestino delgado a la piel hay dos tipos las yeyunostomías que son en el segmento proximal y las ileostomías que son en el segmento distal hablando del intestino delgado en cuanto a las yeyunostomías que me gustaría decirles bueno abarcan principalmente el yeyuno proximal entre más me aleje yo del ángulo de trites voy a tener más flujo de líquido intestinal hacia el exterior ojo en cuanto más me acerque perdón al ángulo de trites entre más me aleje va a poder absorber más el intestino y voy a tener menos problema las yeyunostomías también pueden ser temporales y pueden ser definitivas las podemos hacer percutáneas las podemos hacer abiertas y ahora ya hay una técnica que se puede hacer por vía laparoscópica es medio no comprensible para mí pero bueno se puede hacer también por laparoscopía las indicaciones más importantes son en pacientes con desnutrición que no pueden utilizar la vía oral o no podemos hacer una o colocar una sonda nasogástrica o no podemos hacer una gastrostomía la alternativa ideal a la gastrostomía endoscópica que decía el doctor puede ser la yeyunostomía el costo es muy diferente es completamente diferente el kit de gastrostomía pues el doctor ya nos lo dijo es carísimo y en las instituciones es mucho más porque si cuesta 150 la institución se lo dan en 600 no sé por qué pero debe de haber algo de negocio y también en posoperados de esofagectomía o de gastrectomías son importantes las yeyunostomías otras indicaciones son estrenos esofaicas o gástricas algún obstáculo a nivel duodenal intervenciones digestivas complejas supramesocólicas ayuno superior a 10 días para alimentación en forma entera la yeyunostomía endoscópica hay una yeyunostomía que es endoscópica y que es por vía transgástrica es decir es el paciente como decía el doctor tenía una gastrostomía necesito alimentarlo mejor tiene paso a través del píloro pues a través de la sonda de gastrostomía yo le puedo pasar una sonda que llegue hasta el yeyuno en algunas situaciones se hace la otra puede ser una yeyunostomía también por vía oral las sondas que tienen el balín en la punta principalmente que son para yeyunostomía endoscópica que se colocan por endoscopía y llegan al duodeno y hay que dejar que avance la sonda o la otra ya son yeyunostomías bajo control radiológico que también tienen que ver con este tipo de sondas en las yeyunostomías abiertas las clásicas que hacíamos nosotros hay cuatro tipos especiales la más frecuente y la que hacemos creo que generalmente todos es la de Witzel porque es la más segura esa es la más segura ¿por qué? porque como lo vamos a ver es una yeyunostomía tunelizada en la que si se me sale la sonda yo la tunelizo para evitar que en un momento dado tenga fuga intestinal porque se me salió la sonda porque no se fija la pared el Witzel original no lo fijan a la pared la otra yeyunostomía es la de stamp muy parecida a la gastrostomía colocar dos jaretas de un material absorbible ¿de acuerdo? y en un momento dado esa sí hay que fijarla a la pared porque en el momento que salga la sonda se riega todo la cavidad abdominal y hay que propiciar el trayecto fistuloso y las otras son actualmente ya poco utilizadas pero son las que en forma indirecta mediante una aguja con catéter es decir yo también lo hice abierto ahorita vamos a ver las técnicas y en un momento dado tunelizo pincho con una aguja la pared del yeyuno me dirijo en forma subceroso hasta donde yo quiero meterla unos 5 o 7 centímetros y la meto a la cavidad y eso me permite después colocar un catéter ¿de acuerdo? o la otra que es por impulsión directa o que se llama yeyunostomía de Fontana la técnica de Witzel se realiza con una incisión para rectal izquierda generalmente tres centímetros para localizar el asa de yeyuno a 15 20 centímetros del ángulo de traits penetro la pared intestinal en el borde antimesentérico la sonda desciende en sentido distal 20 centímetros ¿qué sonda puedo poner? perdón un error con muchos de mis residentes es que tráigame la sonda Foley 24 nosotros usamos sonda Foley porque ya no tenemos sonda de peso entonces lo que recurrimos es la sonda Foley perdón error la sonda debe ser delgada es para nutrición nada más que hay que tener cuidado de la sonda para que la sonda no se tape hay que lavarla después de pasar alimento después de pasar medicamentos hay que saber cuidar la sonda y la sonda es muy noble tenemos pacientes que hasta tienen un año con la sonda y no pasa nada si se sabe cuidar pero es una una sonda principalmente de Foley número 20 máximo calibre 22 que es lo que utilizamos nosotros y que se puede tunizar bien porque si yo quiero tunelizar una sonda principalmente de Foley número 24 pues este no uso todo el yeyuno completamente y más si todavía me atrevo a inflarle el globo y le pongo un globo 15 no estamos bien sucede doc lo hemos visto sí entonces bueno se realiza una bolsa de tabaco y después se hace un túnel cero muscular de acuerdo esto es la Witzel esto es lo que yo les decía es la sonda de tipo Witzel se hace primero la jareta después se hace una tunelización principalmente de 10 centímetros y después se introduce la sonda la sonda se fija a la pared por fuera nosotros no la fijamos por dentro para que tenga una mejor movilidad y se pega sola no hay ningún problema si se sale la sonda no me preocupa el Witzel me permite que no tenga fuga la jirunostomia también es fácil es con las dos jaretas principalmente se hace punción a la pared intestinal se desliza el catéter se le colocan dos jaretas y generalmente esta si se fija a la pared intestinal a la pared abdominal en cuatro puntos ¿para qué? para que esto haga que la la sonda se fije y no haya fuga alrededor si se saliera la sonda cuando podemos utilizar las sondas generalmente nosotros las utilizamos a las 48 horas les damos 24 horas después pasamos un poco de líquido si no hay ningún problema el paciente ya la puede utilizar a las 48 horas para nosotros la jirunostomía este es otro tipo es la que le decía con el punción de catéter es decir es puncionar con una aguja irme cero muscular y después ya unos 5 o 7 centímetros meterme hacia la luz del intestino y colocar a través de un catéter muy delgadito ¿cuál es el problema? este catéter no tiene una forma de fijarse las ondas de foley se fijan con el globo que inflamos y lo inflamos generalmente uno o dos centímetros menos de la capacidad total del globo para que no provoque una obstrucción estas no tienen cómo fijarse el problema nada más que lo fija es la doble jareta es fácil que se salga el catéter si no lo cuidamos en forma importante hay que pegar a la pared también esta sonda si también hay que pegar es un kit de los que tenemos en el hospital que utilizamos principalmente para hacer este tipo de yeyunostomías esta es la otra que es la de punción directa principalmente a través de la cual metemos un pulso cat funcionamos la luz del intestino bueno un poco en forma oblicua a 45 grados metemos el pulso cat y después metemos un catéter a través de esto la sonda de la la técnica de Fontan nos dice que esta introduce la 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 punción directamente sobre la luz intestinal y esta es la que mucha gente está haciendo apoyada laparoscópicamente digo no se puede puncionar la pared así y atinarle un asa no sabes ni dónde estás entonces metemos la lente en el ombligo metemos un trocar accesorio lo caminamos el asa lo llevamos a la pared y hacemos la punción directa con esta técnica de Fontan y colocamos el catéter de acuerdo y le damos dos puntos para fijarlo a la pared a la pared abdominal eso es lo que estamos haciendo ahora laparoscópicamente en cuanto a esturnostomía al siguiente día se pudieran usar nosotros somos más cautos les decimos que dejamos 24 48 horas a las 24 horas le pasamos un poco de líquido y a las 48 horas el paciente o nutrición enteral puede estar utilizando la sonda y hay una ostomía hay que permeabilizar con aguja después de cada comida con agua perdón o administrar o de los medicamentos es muy importante en esta si no se se tapan hemos hecho muchas cosas lo que nos ha dado resultado no sé si alguno de ustedes lo ha hecho cuando se tapan usen coca-cola y la coca-cola las destapa nada más para que vean cómo destapa el tubo digestivo cuando tomamos una buena coca ¿de acuerdo? sí bueno este ahora este perdón en cuanto a las ileostomías a las ileostomías es abocar a la pared el segmento del intestino delgado proximal a la válvula ileocecal cuando yo no puedo manejar patología que está dentro de los primeros 10 a 15 centímetros del ileon terminal cuya irrigación es muy mala porque es la tierra de nadie ahí no le va ni la ileocólica ni la ileoceco apendículo cólica no son ramas accesorias que le dan irrigación a ese segmento terminal por eso cuando tengo patología que me afecta los primeros los 15 centímetros del ileon cercano a la válvula ileocecal mejor ni nos atrevamos a anastomosar ahí hacer una anastomosis ileo-ileal tiene alto porcentaje de que haya fístulas digo no es la única indicación hay otras indicaciones tengo problemas a nivel del ciego tengo problemas a nivel del colon tuve que hacer una hemicolectomía derecha tengo una sepsia abdominal grave no me atrevo a hacer una anastomosis por la sepsia abdominal pues bueno le saco una ileostomía terminal al paciente les digo es abocarla es localizarla a través del recto abdominal del abdomen no hagan por favor les vamos a decir una de las cosas que nos pasaba a nosotros es tratar de hacer las ileostomías retrayendo primero el músculo recto de la línea media hacia afuera no hombre hace que la ileostomía haga esto suba y entonces se tape tenga oclusión o a pesar de que lo haga yo de la parte externa del músculo recto hacia adentro igual hagan las transrectales por favor eso es lo que yo les podría recomendar en ese aspecto dejarla a la vista del paciente y el orificio del estoma sin que comprometa la irrigación es otro problema de las ileostomías es mucho más fácil manejar las colostomías pero las ileostomías es difícil ¿por qué? porque ustedes se deben recordar que el ileon terminal está el ileon está irrigado por arcadas y tiene tres arcadas la última arcada está muy pegada al borde mesentérico del ileon terminal si yo en un momento dado lo que hacemos es a ver le decimos al presidente disécale para que ahí hagamos el corte y podamos sacar el col se pegan a la pared tanto de él del ileon terminal que le cortan la el último arcada y entonces ya sufre sufre mucho el asa nos dicen cuando hagas una colostomía saca cinco centímetros del colon cuando hagas una ileostomía saca entre siete y diez centímetros para que no tenga problema y híjole yo quiero ver quién puede sacar siete y diez centímetros sin que sufra esa asa y más si todavía después les toca un gordito de ciento cincuenta kilos no ahí si nadie lo saca por ahí nadie es es dificilísimo entonces bueno con que saquemos lo más lo que hacemos nosotros es que cortamos cuando menos tres centímetros le dejamos la última arcada y cortamos entre los ramos anatomóticos de la segunda y la primera arcada pegada al yeyuno y eso es lo que sacamos y nos da una posibilidad de tener una mejor irrigación claro si hay datos de isquemia si hay datos de sepsis le deje yo dos tres arcadas híjole el índium terminal se necrosa muy fácilmente también pueden ser temporales o permanentes pueden ser terminales o en asa o pueden hacerlas con reservorio para hacerlas continentes sobre todo en ileostomías definitivas esto es muy importante principalmente porque son las indicaciones más importantes o sea cuando las utilizamos para protección de una anastomosis intestinal es decir tengo duda de que pueda tener problema tengo duda de que pueda tener fuga desfuncionalizo temporalmente a través de una yeyunostomía les diría en asa en asa es más fácil porque es más fácil que yo la cierre o en cañón de escopeta con las dos con las dos bocas pegadas pero no terminal porque luego eso me cuesta mucho trabajo para volverlo a cerrar en pacientes principalmente esto hay que dejarlo principalmente en pacientes radiados en pacientes inmunocomprometidos en pacientes desnutridos se utiliza o en cirugías de urgencia con sepsis abdominal muy importante después de proctocolectomías para proteger la proctocolectomía lo hacen muy muy frecuentemente los cirujanos de colon y recto para el caso de obstrucción intestinal y la configuración ideal para mí sería la terminal esa la puedo yo primero madurar es decir evertir la boca si le veo mucha isquemia la puedo dejar así y las colostomías y las ileostomías se maduran solitas si yo no le hiciera nada para evitar que tenga problema vascular ¿de acuerdo? la técnica bueno lo primero es elegir el sitio donde donde hay que hacer la ileostomía a veces la dejamos abajo del ombligo a veces la dejamos hasta acá en la región lateral antes en un principio las ileostomías se sacaban en la zona lumbar el problema era en los reservorios para mantener ahí seco todo era mucho problema era una quemadura tremenda etcétera y entonces bueno ahora quizá el sitio más importante ahorita como lo vamos a ver es en una línea que va del ombligo hacia la cresta ilíaca en el tercio medio ahí yo lo puedo sacar sin ningún problema y transrectal el otro es hacer el orificio siempre le decimos al residente hazle el orificio para la ileostomía pues este jala todo y mole y me queda un orificio de cinco centímetros perdón ahí no hay ni cómo pueda hacer yo la boca tan ancha de la ileostomía y si la hago ancha la voy a isquemear y se me va a necrosar entonces lo que lo recomendable es que mínimo lo que yo le quite es un circulito de dos centímetros y van a ver que eso con los jalones que le damos se hace más ancho y me permite madurar bien la ileostomía ¿de acuerdo? ok este se dice que el orificio principalmente a nivel de la poneurosis nos debe permitir la entrada de dos dedos dos dedos normales no los dedos de julka así gordón no no eso ya no dos dedos normales nos permite la entrada para poder traccionar el ileon terminal unos cinco centímetros afuera afuera de la piel y que no tengamos ningún problema se dice que quedaría bien si yo tracciono el ileon lo suelto y no se me retrae eso sería lo ideal a veces eso cuesta mucho trabajo y la dejamos muy al ras sobre todo en pacientes muy obesos el intestino debe fijarse a la pared sí sobre todo en las ileostomías terminales no en las ileostomías en asa esas no lo que fija a la pared y hace que no suba ni baje el intestino es el tubito que le podemos poner o la rondana que le ponemos a través de una sonda de Nélaton que es lo que utilizamos nosotros eso es lo que fija a la pared a una ileostomía en asa en una ileostomía terminal sí hay que fijarla a la pared y principalmente hay que fijarla a la poneurosis y hay que darle los tres puntos principales son en el borde mesentérico en los dos bordes laterales y ojo en el borde mesentérico porque ahí luego le damos un puntote nos llevamos la vascularidad y se necrosa entonces ojo en esos en esos para fijar la ileostomía bueno este bueno esta es una técnica quiero que esta es la técnica de Brook clásica sobre todo para invertir la ileostomía es decir tomo la piel tomo parte cero muscular del asa y luego el borde del asa y eso hace que se me invierta con cuatro puntos que le ponga yo de inversión es suficiente y los otros puntos que le fije yo a la pared intermedios solo son del borde a la piel porque luego queremos invertir todos y otra causa de que sangre y que pueda tener isquemia la ileostomía la ileostomía perdón de acuerdo aquí dice realizar tacto por el estoma yo no estoy muy de acuerdo en esto lo puse porque estaba en la bibliografía que revisé pero no estoy de acuerdo entre más tactos le hagan a la ileostomía o a la colonoscopía lo van a edematizar y luego tienen unas bocas así de negro horribles ¿saben cómo se quita eso? porque eso es por edema y por manipulación pónganle azúcar le ponen azúcar y en cinco minutos lo dejan así y se mete cuando tengan edema grave de la boca de la boca del estoma ileostomías continentes eran las que yo les decía eran las ileostomías en las que se hace un reservorio ¿sí? en que se hace un reservorio para que podamos tener en un momento dado algo de de mantener en un momento dado mucho más tiempo el contenido ileal dentro del asa intestinal y disminuir con eso la posibilidad de tener una secreción exagerada principalmente de líquidos y electrolitos ¿de acuerdo? no lo hacemos mucho nosotros ¿no? no si he hecho cuatro o cinco en el hospital donde laboro es mucho generalmente la he visto sobre todo en los oncólogos que hacen ileoprocto cosas así ileoproctocolectomías entonces es donde las hacen continentes ya en en ileostomías definitivas ¿de acuerdo? ahora la ileostomía es terminal temporal esta puede ser definitiva y generalmente las indicaciones van a ser cirugía de urgencia colectomías subtotales colitis refractarias enfermedades isquémicas circunstancias que no nos permitan hacer una anastomosis local conservar el pedido ileocólico durante la colectomía eso es muy importante para que no tengamos problemas isquémicos ¿no? la otra forma es las ileostomías en escopeta saco las dos asas juntas aunque están separadas pero le saco el extremo o sea lo que se llama el extremo mucoso y le saco la ileostomía por el otro lado pues para eso mejor la dejo en asa y nada más la abro transversalmente ojo también otro problema cuando les dicen vayan y maduren la ileostomía en asa la apertura tiene que ser en el borde mesentérico y no llegar al extremo donde esté emergiendo la ileostomía tiene que ser de un centímetro centímetro y medio y solito se va a advertir no le abren de un extremo al otro pues claro fuga por todos lados no nos queda la bolsa y es un problema manejar eso ¿de acuerdo? entonces ojo también cuando se maduren este tipo de esto y la otra es cuando tengo mucho problema y solo me queda sacar lo más cerca a esta zona donde vamos a dejar la ileostomía dejar un asa y la otra asa el asa proximal que me quedó muy corta porque a lo mejor es un segmento ya de yeyuno en un momento dado no lo perdón es un segmento distal muy corto que no me da el ciego para poderlo sacar pues en un momento dado lo tengo que sacar en otro sitio para que no tenga yo problema claro después dejan unos de un lado y otro del otro y para poder sanastomozar no hombre no hombre sufre uno esta es la ileostomía lateral en asa es la que yo les decía se saca esto es una barra de plástico que sirve para fijarlo o nosotros lo hacemos con una sonda de enelatón una sonda de enelato que la corte porque tampoco le dejan un asa de toda la sonda de enelato no para meter la bolsa en cuesta es un asa chiquitita cortan el asa a que tampoco estrangule el asa y que quede ahí para que quede fija esa no se fija solito se fija se hace en asa porque es temporal y entonces el chiste es que cuando yo entro a reintervenir ese paciente a lo mejor no tenga ni que abrir el abdomen y que nada más ahí alrededor la despegue con el dedo la despegue completamente la saque la suture y la vuelva a meter ese es el chiste de una ileostomía en asa ¿de acuerdo? ¿sí? es atravesar ahí le estoy hablando de las arcadas evitar que sea pegado porque ahí va a sufrir el intestino tendría que ser y como en el caso de las colostomías en asa yo tengo que evitar el dañar la marginal de Drummond si yo le pego a la arteria marginal de Drummond va a sufrir ese segmento y me va a necrosar de abajo igual aquí ¿de acuerdo? ok perfecto la ileostomía en asa ¿cómo saca? las ileostomías en asa y las colostomías no sé perdón a lo mejor me adelanto a mi compañero que va a hablar después de eso esas no se maduran inmediatamente los residentes también tienen prisa oiga ¿cuándo la voy a madurar? porque ya ¿para qué funcionar? no, espérate no la puedes madurar antes de 72 horas que ya empieza a estar adherida no la madures antes de 72 horas porque si no se te va a diseminar todo el contenido alrededor del estoma ¿de acuerdo? la ileostomía laparoscópica esa es otra que les decía que ahora bueno estamos haciendo no, pero bueno es una a lo mejor es una una cosa muy sencilla porque entramos con dos trocares un trocares por el ombligo que es el que lleva la cámara y el otro trocar entra en el sitio donde voy a dejar la ileostomía un trocar de 10-12 entonces por ahí meto una sonda de una una pinza la jalo y empiezo a hacer el hoyo más grande para que salga por ahí y la hago en asa eso es lo que estamos haciendo en forma laparoscópica ¿de acuerdo? sí el cierre bueno para es mejor el cañón de escopeta ¿cómo hacerlo? no es aquí hay una cosa muy importante ¿dónde voy a ubicar el estómago? perdón ¿dónde voy a ubicar el estómago? tres factores rápido lo tengo que ubicar en un sitio donde haya ausencia de fugas y por lo tanto irritación de la piel no lo voy a dejar en una zona donde está toda ondulada donde no puedo pegar ni la bolsa se me va a fugar por todos lados y el paciente se va a quemar recuerden que el contenido biliar de la secreción de la ileostomía quema horriblemente quema y los pacientes se mueren de dolor y no les pueden ni tocar uno y no les pueden ni pegar una bolsa ¿de acuerdo? después que tenga buena accesibilidad y buena visibilidad para el paciente bueno siempre y cuando hace un paciente delgado porque si es gordo para ver si la ileostomía se tiene que levantar la lonja a veces ¿de acuerdo? cuesta trabajo sobre todo en los gorditos y la otra son por aspectos culturales hay gente que en un momento dado por aspecto cultural no puede tener o exteriorizar o tener a la vista principalmente los musulmanes yo no lo sabía los musulmanes no dejan que puedan tener principalmente algo que funcione como un ano a la vista de cualquiera claro no se la van a enseñar a todo mundo pero bueno ni a la vista de su esposo pudiera ser ¿de acuerdo? ok entonces hay que tomarlo en cuenta la ubicación bueno hay gente que llega y dice oiga doctor es que me hicieron un tatuaje de chiquito era mi mapa del tesoro pero no me lo vaya a echar a perder no pues ¿dónde te la pongo? ¿dónde te la dejo? y muchos pacientes llegan con tatús y dicen doctor nada más que no me afecte el tatuaje ay jole y lo tienen en la fosa ilíaca derecha ahí y cuesta trabajo entonces hay que buscar otras opciones también para la ubicación hay que tener en cuenta la patología de base ubicar la parte lisa en el abdomen a través del recto anterior evitar zonas de pliegues evitar relieves óseos fácil acceso para el paciente es un pequeño esquema en donde podemos hacerlo a través de un triángulo que va de la cicatriz umbilical a la sínfisis del pubis y de la sínfisis del pubis a la cresta ilíaca anterosuperior se crean las bisectrices y en el punto en donde se intercepta ahí es donde es el mejor sitio para sacar una ileostomía ¿de acuerdo? ok bueno en el posoperatorio hay que tener mucho aspecto por favor no dejen morir solos a los pacientes es horrible ver un paciente que está sufriendo porque tiene ileostomía yo entiendo que es algo híjole que les afecta muchísimo psicológicamente horrible o sea el paciente no se adapta el paciente cree que huele mal el paciente cree que se le está saliendo todo por ahí entonces hay que serlos conscientes y hay que ver en el posoperatorio tenemos que vigilar el aspecto del paciente el aspecto del estoma y vigilar parámetros como que el estoma esté bien insertado a la piel el estado de la piel hay que estarlo vigilando el flujo de ileal que no sea mayor a 300 o 500 mililitros al día sino cada vez que el paciente me habla y me diga doctor ahora eché 2.500 pues hay que ponerle un suero porque se va a deshidratar ¿sí? o principalmente realizar un tacto a través del estoma si no está funcionando en forma ideal la semana pasada nos pasó un paciente pues operado por uno de nuestros residentes veíamos el estoma bien pero estaba muy gorda ¿no? lo que pasa es que ya se le había hecho una hernia parostomal y en 10 días nunca hicimos que funcionara el estoma pero es que estaba herniado y no nos dimos cuenta por la obesidad que tenía el paciente ¿sí? y los accesorios bien situados a nivel de la piel hay que enseñarles para eso están las clínicas de estoma esto es lo que ha venido a revolucionar mucho el paciente y la mejoría del manejo de los estomas las clínicas de estomas nada más para empezar empezaron a revolucionarse cuando empezamos a tener las placas de goma de caralla etcétera o con protección ¿de acuerdo? ¿sí? las bolsas ya que se pueden autoadheribles esas bolsas que son fijas que no se pueden quitar como el sistema tupperware que yo le digo a ese sistema ¿de acuerdo? ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de las filiostomías? la necrosis principalmente por torsión del pedículo es decir cuando lo saco no me doy cuenta volteo el pedículo y ya se torció o lo devascularicé demasiado y por eso se isquenió el segmento la retracción del estoma lo dejé muy corto sobre todo en pacientes con un panículo adiposo muy largo se retrae el estoma y no lo fijé bien a lo mejor en lugar de fijarlo a la poneurosis lo fijé al tejido celular y se me va a retraer ¿de acuerdo? las hernias parostomales el prolapso la deshidratación y el desequilibrio electrolítico sobre todo en las ileostomías y la dermatitis la isquemia del lado de su lado del lado izquierdo principalmente el prolapso las hernias y principalmente otra hernia aquí abajo ¿de acuerdo? o la otra es también trae una dermatitis muy leve ¿de acuerdo? este es el plazo que les digo una paciente que se opera de una oclusión intestinal le hacen una resección intestinal a 30 centímetros de la válvula ileocecal se fistuliza con la fístula la operan cuatro días después y le hacen cierre primario pues claro a los cinco días se vuelve a fistulizar entonces dicen ah ya no está bien y entonces lo que le hacen es esta bolsa que está acá está en una fístula mucosa le sacaron la fístula mucosa en lugar del ileón terminal la paciente se puso mal empezó a estar obstruida y todo claro empieza a tener problemas y ahora la naturaleza es sabia a través de la pared se salió por ahí el ileón terminal y ahora tiene una fístula ileal ahí hecha principalmente por esto después la remodelaron y le pusieron el el arito para que se fijara y no se retrajera pero ya ha hecho eso pobre señora no sabe cómo ha sufrido está toda quemada ahora ha mejorado ya de la piel pero no hay aditamento que le pegue en forma satisfactoria se les pega constantemente etcétera tiene apenas cuatro meses de operada alguien se metería ahorita a operarla no 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 de acuerdo otro caso casazo a pesar es complicada fase 4 12 días de evolución en su casa decía que tenía diarrea porque comía mucho con fiebre todo una gastroenteritis una sepsis tremenda se empezó a manejar primero con drenaje nada más y lavado hizo fístula estercorácea hubo que quitarle el ciego etcétera y ahora quedó con un yeyuno muy corto que apenas y nos da aquí esa sonda está en el yeyuno ahí está es lo único que tenemos todo lo demás es un abdomen congelado completo completo no vemos ni por dónde pueda estar ni por dónde puedan estar el intestino ahora lo que estamos tratando es de ir cerrando la piel para que esto emerja y se quede como una fístula controlada ahí y lo vamos a tener que alimentar durante un buen tiempo con alimentación enteral durante mucho tiempo ¿de acuerdo? entonces ¿qué hay que tomar en cuenta por favor? el paciente siempre piensa en los ruidos en los olores en la incontinencia en el escape de gas eso es lo que le preocupa al paciente cuando tiene un estómago entonces bueno hay que ser profesionales hay que tener el aspecto humano hay que darle un apoyo a él y a los familiares porque también el estómago el paciente si los han visto llega y ven el estómago se aterran ante el paciente oiga doctor ¿y eso qué es? pues es el intestino oiga ¿cómo que el intestino? no se preocupe es como un anito pero pues está fuera de su lugar lo vamos a poder controlar con esto etcétera o sea hay que hablar con el paciente es importante todo eso para prevenir y para ayudar a curar al paciente todo es posible desde quien crea sus bolsas a quien usa periódico o a quien hasta se hace todo al juego la bolsita para su bolsa su panty y todo ¿no? de acuerdo entonces lo más importante es hay que trabajar en equipo por favor ¿de acuerdo? eso es lo que nos va a marcar la diferencia muchas gracias muchas gracias doctor quiero comentarles que en este momento tenemos en línea a más de 300 personas que nos están viendo de los cuales 250 son mexicanos y tenemos participaciones desde Nicaragua Perú Colombia Honduras y Guatemala vamos a continuar con nuestras pláticas y a continuación el doctor Ulises de Jesús Rodríguez Juan no pudo asistir con nosotros y el doctor Jorge Feria Rojas nos va a hacer el favor de dar la plática que corresponde a colostomía el doctor Jorge Feria Rojas es cirujano general y oncólogo y trabaja en el seguro social en la ciudad de México muchas gracias doctor bueno buenas noches agradecemos la invitación que nos hicieron para venir a platicarles acerca de colostomías bueno para empezar a hablar del tema vamos a hablar de hay varias clasificaciones esta se refiere por medio de su localización que se refiere a la secostomía transversostomía y sigmoidoscopía sigmoidoscotomía perdón esto se refiere a que al ciego al colon transverso y al colon sigmoidos también se puede clasificar por medio de su permanencia que se refieren a que son transitorias y definitivas transitorias pues pues es que va a ser algo pasajero y definitivas como su nombre lo indica ahí se van a quedar por este de acuerdo a lo que nos lo están presentando también por su finalidad que se llaman descompresivas y derivativas por su técnica quirúrgica que es en asa o lateral en doble cañón de escopeta o con estoma doble que más adelante los vamos a ver y con estoma en único o terminal ahora las indicaciones es de acuerdo también al lugar de lo que vamos a trabajar las ecostomías se utilizan únicamente para descompresión es en forma transitoria y también se utiliza en pacientes que no pueden tolerar un gran procedimiento y que están en mal en muy mal estado general también con que presentan oclusión intestinal sobre todo del colon ascendente o mitad derecha del colon transverso y también en la hace mucho tiempo se utilizaba también en casos complicados de apendicectomía continuamos con las indicaciones de la transversotomía se utiliza con la finalidad de la descompresión y desfuncionalización de la de la de la distal parcial o total de las de las heces fecales más adelante vamos a hablar de las técnicas y poco a poco se va a ir aclarando la situación se realiza en pacientes que presenten afectada la mitad izquierda del colon transverso el colon izquierdo o el recto sigmoides asimismo se presenta se puede realizar en las obstrucciones intestinales de esta región por causa tumoral inflamatoria o congénita en la perforación también de esta parte del intestino por causa de neoplasias o también inflamatorias también en las perforaciones traumáticas en las que de inicio pues cuando son tienen poco tiempo pueden ser suturadas pero que no pueden ser exteriorizadas y estos excluyendo las del recto sigmoides por su localización también las podemos utilizar en fístulas en lesiones ulcerativas de la región en pacientes que requieren reconstrucción anoperineal posteriormente como de carácter transitorio y también en pacientes con agandiosis del colon principalmente que esta afección se presenta en el recto y en el recto sigmoides también las podemos utilizar en perforaciones traumáticas o inflamatorias del recto sigmoides durante la realización de cuando sometemos un paciente para procedimientos de tumores de colon y recto y que estos sean resecables o no en la en la gangrena de Fournier que también es un tema muy también muy controvertido algunos la realizan algunos no en válvulos del sigmoides y en algunos pacientes también con ausencia de ganglios sobre todo del recto y del recto sigmoides este es un trabajo que se presentó en la revista del hospital general de mi maestro el doctor Rodríguez Wong en las cuales se realizaron colostomías en la en la gangrena de Fournier en este trabajo se realizaron 19 colostomías en pacientes que tenían gangrena de Fournier y la indicación principal fue incontinencia y gran extensión de la enfermedad en este trabajo también quisiera mencionar que la gran extensión pues también fue considerada por cada por cada cirujano ya que unos consideraban extenso la cercanía a la región anal y otros no la consideraban así algunos algunas gentes lo realizan nada más con el solo hecho de que el contenido fecal llegue a la zona afectada y con eso ya es más que suficiente para realizar colostomía en esta temática de la técnica quirúrgica quisiera hacer mención de que se deben de cumplir ciertos criterios ciertos ciertas indicaciones para realizar este procedimiento principalmente de que se realicen sobre el músculo recto que se incida la 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 poneurosis que quepan dos dedos y sobre todo la preparación cuando nos es posible planear este tipo de procedimientos sobre todo se prefiere que se reúna el equipo quirúrgico sobre todo clínica de estomas el cirujano y que el en el y que al paciente se le realiza lo mejor posible este tipo de procedimientos sobre todo la elección del sitio de la de la colostomía que es se prepara se pone acostada al paciente se sienta y sobre todo se en forma sedento se ha parado se busca la mejor la mejor el mejor sitio para sacar la boca del de la de la colostomía les vuelvo a repetir esto si se debe de de preferencia sobre todo en procedimientos oncológicos pues si se si se prefiere que todo esto sea en forma este que se prepare adecuadamente al paciente bueno ahora vamos a hablar de la técnica de la secostomía se realiza una incisión macburne nosotros las hacemos para rectales doble se realiza una doble sutura en bolsa de tabaco con material no absorbible en el en el ciego en forma de jareta y se coloca una una sonda de pésero o en este caso de foley y se fija al peritoneo parital anterior estas son localizaciones inadecuadas en las cuales no se debe de sacar una una colostomía en lo que se refiere ya específicamente a la técnica quirúrgica de la transversostomía se realiza una incisión transversal de ocho centímetros en el cuadrante superior derecho del abdomen se saca una colostomía en ASA la apertura de la colostomía como se mencionaba anteriormente se se puede se realiza las 24 horas si se quiere madurar inmediatamente la 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 colostomía se debe de introducir una una sonda para que este se pueda se pueda realizar esta y este esta y la colostomía en ASA no se debe de retirar la el tubito de vidrio varilla o el tubo de sujeción antes de las 72 horas sobre todo por por la fuga que puede existir esta esta es una forma esquemática de este tipo de de técnica quirúrgica en lo que se refiere a la sigmoidostomía en ASA la incisión se realiza en la en la fosa ilíaca izquierda se libera el colon a manera de que nos dé suficientemente el este el intestino para poder poderlo exteriorizar la la apertura también se realiza las 24 horas y si es necesaria la apertura se se realiza las maniobras antes mencionadas y este y por último se anuda sobre la zona esto se refiere a la sigmoidostomía en ASA aquí está lo el el tubito de vidrio que se que se utiliza más comúnmente también existe la sigmoidostomía en cañón de escopeta y se realiza la resección también del segmento afectado la sutura de la de la brecha mesocólica y la exteriorización de la contraabertura en ambas bocas y la fijación de la aponeurosis y maduración del estoma en la actualidad pues este lo que se menciona es que no este término pues este se usaba antes pero más que nada es una es una fístula mucosa con 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 la colostomía esto esto es lo que más más realizamos en el trabajo en el en el lugar de labores donde tenemos este donde tenemos este nuestro trabajo y es la sigmoidostomía en cierre distal o la o la técnica o la conocida técnica de harman en esta se se libera la zona para del del intestino y se secciona en dos pinzas intestinales para que la sutura oclusiva del cabo distal con la con la sutura oclusiva del cabo distal y la exteriorización de un segmento de 6 a 8 centímetros del cabo proximal por contraventura o implantación inmediata tardía de la colostomía a la piel en el primer caso se retira la pinza intestinal a las 24 de las 24 a las 48 horas de colocada la sigmoidostomía transitoria debe realizarse en la porción proximal del sigmoidos este es lo esto viene lo que les acabo de mencionar viene esquematizado en esta en esta ilustración donde vamos a resecar un cáncer en el sigmoides vamos a sacar el estoma y se va a sacar todo el tejido todo el tejido canceroso bueno bueno de acuerdo bueno este es un esquema de una fotografía de de un procedimiento laparoscópico de una sigmoidostomía en donde vamos este donde esto nos ahorra tiempo quirúrgico ya que por medio de una engrapadora este grapamos el cabo distal y exteriorizamos el cabo proximal bueno llegamos a lo a lo más feo de las colostomías las complicaciones esto viene siendo prolapso invaginación isquemia hernia parestomal estenosis lesiones en la piel entre ellas lo de lo más este delicado es el pioderma gangrenoso y sobre todo la recurrencia del carcinoma cuando extirpamos un cáncer de la zona bueno esta es una una ilustración de la de lo que es una isquemia un prolapso con pioderma gangrenoso esto es por por infección circundante de la piel otro prolapso la temida hernia parestomal que es de lo que más también se presenta en este tipo de pacientes estenosis recurrencia de carcinoma también esto es muy muy catastrófico para el paciente llegamos a las consideraciones finales la tasa de morbilidad en los sistemas intestinales va del 10 al 60 por ciento mención muy importante es la construcción de una colostomía no debe ser considerada como un procedimiento menor un alto porcentaje alrededor del 45 por ciento de las colostomías no podrán reconectarse la tendencia actual es la realización de anastomosis primaria que es lo que se prefieren en la gran mayoría de los pacientes no obstante las colostomías continúan siendo un recurso útil en el manejo de muchas enfermedades del colon erecto gracias muchas gracias al doctor Feria Rojas y ahora le voy a pedir a la licenciada en enfermería Yolanda Murat Robles que pase por favor a hablarnos del manejo y los cuidados de los estomas intestinales la licenciada Yolanda Murat Robles estudió enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una maestría en terapia enterostomal en el hospital MD Anderson tiene una maestría en pedagogía de la Universidad Panamericana tiene 27 años ejerciendo como experta en estomas y actualmente tiene su base de trabajo en el hospital ABC de la Ciudad de México en el hospital inglés por favor Muy buenas noches agradezco mucho a la asociación la invitación que me hicieron el doctor Vázquez la doctora Elenita el doctor Marín agradezco de verdad esta oportunidad a mí me toca compartir un poco sobre el manejo de este tipo de personas con diferentes ostomías y básicamente mi intención es realmente sensibilizar hoy por hoy lo que vemos constantemente son todo este tipo de situaciones pacientes que podrán ver que las condiciones de la piel sí se alcanza a escuchar las condiciones de la piel son realmente de pena de tristeza ya han estado comentando este tipo de situaciones y es realmente algo en lo cotidiano vemos este tipo de lesiones no debería de ser hoy por hoy el término es moisture associated skin damage es daño de la piel asociado a la humedad o sea se ha visto que todas estas que todas estas lesiones producen inflamación erosión en la piel y obviamente complicaciones como dermatitis irritante que platicaron maceración y lesiones pseudo verruposas básicamente en pacientes con estomas urinarios pero podemos ver que estas características no son las normales no son las esperadas y sin embargo nos acostumbramos a verlos estomas por ejemplo este que es una fístula mucosa y un estoma funcional en una heliostomía la construcción vean una separación mucocutánea con un estoma plano y podría haber una parcial retracción obviamente la piel totalmente denudada con un orificio de salida lateralizado un pioderma un estenosis un isquemia o sea situaciones que realmente podrían en un momento dado prevenirse hemos estado escuchando sobre las técnicas quirúrgicas prolapso hernia parestomal y lo más lo más triste es ver que el 50% de esta población tiene en algún momento durante los primeros seis meses después de la cirugía complicaciones en su piel complicaciones que pueden prevenirse tanto por la técnica como por el personal que atiende a este tipo de personas el 50% lo presentan y obviamente hay fuga uno de los comentarios de uno de los doctores decía hay fuga constante fuga persistente de esos el 34% presenta las complicaciones en las primeras tres semanas después de la cirugía eso está hablando que seguramente no hay una valoración integral una valoración muy puntual de qué se tiene que hacer con este tipo de pacientes el 47% en los dos primeros meses esto en un estudio reportado y el 52% en el primer año entonces nos preguntamos qué estamos haciendo estábamos platicando que esto empezó en el siglo XVII o sea los estomas han existido desde el tiempo sin principio es la realidad entendemos que antes no se podía tener un sistema seguro hoy se tiene tecnología avanzada y sin embargo sigue habiendo los horrores que acabamos de ver entonces qué es lo que sucede lo ideal sería que cualquier paciente recibiera una valoración en el preoperatorio la etapa preoperatoria es fundamental tendría que ver qué tipo de cirugía cuál fue el diagnóstico cuál es la patología una preparación física y han comentado cosa que me da un enorme gusto escuchar que se apoyan de las clínicas de manejo de pacientes ostomizados y de heridas en cuestión del marcaje hacer una historia clínica completa pero esto lo tiene que hacer clínica de heridas clínica de estomas preparación emocional platicaba uno de los doctores y decía es que tenemos la obligación de entender a nuestro paciente de forma integral él tiene emociones tiene sentimientos tiene horror y tiene miedo enfrentarse a una situación como esta la valoración física resolver inquietudes y mostrar productos todo eso nos ayuda con nuestros pacientes para poder en un momento dado facilitar el que puedan vivir y adaptarse a este estoma entonces es fundamental el marcaje ya platicaba no voy a alargarme porque yo sé que es tarde pero hay que verlo en diferentes posiciones al paciente entonces hay que trazar unas líneas en los marcos costales en las crestas ciliacas y en la línea del cinturón hay que pedirle que haga un abdominal que tosa para que nosotros podamos palpar el músculo recto abdominal y definitivamente la literatura sustenta que hay que hacerlo a través de este músculo para evitar la mayor posibilidad que no haya hernias o complicaciones entonces esta es la manera cuando son pacientes que no se sabe exactamente dónde va a poderse construir ese estoma idealmente hay que poner varios puntos y sugerirle al cirujano con números cuál sería el mejor sitio el segundo sitio o el tercer sitio y lo mismo sería en pacientes pediátricos hay que sentarlos acostarlos hay que inclinarlos hay que preguntarles qué hacen en su vida cotidiana qué se dedican trabajan sentados mucho tiempo trabajan de pie su postura es hacia adelante hay que ver este tipo de consideraciones antes se marcaba yo todavía llegué a marcar con aguja de insulina rompiendo la epidermis y cubriendo con un apósito transparente hoy por hoy es mejor limpiar el área marcar con un plumón indeleble y colocar un apósito transparente estos serían los ejemplos de cuando marcamos se marca como comentaba el doctor se hace se toma en cuenta la crestiliaca la sínfisis del pubis y la cicatriz umbilical y se coloca una barrera cutánea una barrera cutánea que hoy por hoy lo que es no es caralla es carboximetil celulosa sórica son hidrocolóides gelatina y pectina y se coloca la barrera tendremos que tener por lo menos cinco centímetros de superficie plana para poder realmente adherir una barrera cutánea no importa el nombre de la casa comercial y así es como se ve ya la ostomía una vez que fue construido ya con la barrera cutánea ¿qué tendríamos que considerar? pacientes que tienen una herida quirúrgica una zona de gastrostomía pues tratar de hacer el estoma lo más lejano a estas situaciones para poder en un momento dado generar un sello seguro evitar si están operando un paciente de mayor edad donde ya hay flacidez pues hay que marcarlo y hay que verlo parado porque obviamente el abdomen va a cambiar estando sentado estando acostado y estando parado se cuelga entonces ese estoma que a lo mejor había quedado alto en el momento que el paciente se para o el paciente cambia la posición ese estoma se cuelga evitar por ejemplo en pediátricos hacerlos en la línea de la incisión obviamente va a ser muy complejo el poder adaptar un sistema colector una barrera específicamente en el sitio sitios radiados hay que considerarlos ¿por qué? porque obviamente comentaban hace un ratito de esos abdómenes congelados pues no vamos a tener buena perfusión no va a estar bien bien perfundido entonces es probable que ese estoma pueda tener isquemia o pueda complicarse y entrar nuevamente a cirugía obviamente esta situación es donde tenemos un estoma con una fístula mucosa pero además tenemos drenajes alrededor y queremos generar un sello seguro entonces tratar en un momento dado si pueden evitarlo hacerlo de esa manera ¿por qué? pues porque obviamente va a ser bastante más complicado perdón bastante más complicado en pacientes que están embarazadas obviamente es muy complejo el poder manejar yo en todos los 27 años que llevo solamente he tenido una mujer que ya embarazada tuvo un problema de obstrucción y le hicieron una ileostomía de verdad fue un reto los únicos cambios importantes fueron estar evaluando cómo cambiaba ese abdomen semana con semana para adaptar una barrera cutánea y afortunadamente aunque ella tuvo una ileostomía y estamos escuchando son los más complejos nunca tuvo lesiones periestomales vean estas otras situaciones en pacientes digo este estoma prácticamente está besando el muslo no tenemos por lo menos cinco centímetros de piel para poder adherir entonces tendría que tener un sistema de una pieza para que tenga la flexibilidad y se amolde a la circunstancia en pacientes con sobrepeso idealmente la literatura sugiere debe marcarse por arriba de la línea del cinturón y no estomas que queden en pliegue y además con todo este panículo descansando sobre lo mismo pacientes que tienen un estomorinario y un estoma fecal uno de los dos tiene que ir más arriba si por algún motivo tiene que utilizarse cinturón como aditamento tendría que quedar como en este caso uno encima del otro entonces la mucosa se va a estar lacerando en pacientes pediátricos idealmente si se saca una fístula mucosa y una boca funcional no dejarlos juntos dejar suficiente piel que no es este el caso para poder adherir una barrera porque generalmente no debe uno dejar la fístula dentro del mismo sistema dentro de la misma barrera y bueno aquí está obviamente cercano a la incisión y tiene drenajes entonces es muy complejo generar un sistema que permita nada más contener una sola boca pacientes pediátricos obviamente el que ellos puedan manejar su ostomía evitar pliegues pacientes en silla de ruedas perdón en silla de ruedas o con prótesis hay que valorarlo en la silla de ruedas sentado en la silla de ruedas porque es donde pasa la mayor parte del tiempo y se nos olvida y entra al quirófano y se pone el estoma y en el momento que el paciente está en su silla de ruedas que además gana peso queda el estoma prácticamente en el pliegue inguinal difícil de que el paciente si puede mover los brazos pueda manejarlo paciente con la prótesis lo mismo el cinturón de la prótesis puede estar interfiriendo la adhesión del equipo y estar causando problemas constantes pacientes con gifosis o lordosis por favor valorarlo sentado en silla de ruedas está la deformidad este paciente perdón este paciente ya tenía un estoma fecal y me hablaron porque le hicieron un estoma urinario tenía una lesión por presión se le veía o sea no tenía piso pélvico se veía la sonda le hicieron una vesicostomía y la vesicostomía estaba ahí adentro por supuesto que no se podía colocar un sistema conector el pobrecito pues tenía infecciones además recurrentes comentábamos sobre el paciente con sobrepeso obviamente ahí está la línea del cinturón y no colocar no marcar al paciente no situar no construir ese estoma en ese sitio construirlo en la parte de arriba donde él pueda tener verlo con facilidad entonces cuando nos encontramos ante estas situaciones decimos háblenle a la de las bolsitas hoy me dio gusto escuchar que hablan al servicio realmente de terapia enterostomal que es mucho más allá que colocar bolsitas porque colocar bolsitas demanda mucha ciencia aunque no lo crean hablaban de la tecnología entonces claro estamos hablando desde 1935 a la fecha ha habido desde colocarse una lata una bolsa de plástico y pegarla con resistol 5000 bolsas de caucho pero hoy por hoy hay barreras barreras que son de materiales mucho más adecuados para contener para aislar por ejemplo efluentes como de una iliostomía o urostomía que puedan tener contacto con la piel pero hay que saber elegir entonces no se dejen deslumbrar por todo lo que sí hay porque de todo lo que sí hay lo que nuestro paciente necesita es único porque no hay un abdomen igual a otro como no hay un estoma igual a otro entonces se tienen barreras planas y barreras convexas para recortar o precortadas pero a la gente se le olvida valorar una barrera después de que estuvo adherida a la piel y vean el desgaste tan grande de hidrocoloide entonces pensamos y a veces le decimos al paciente quédatelo quédatelo puesto hasta que se te caiga no se trata que ese paciente tenga un sello seguro y que su piel esté sana entonces hay que revisar siempre las barreras una vez que las las retiramos se inicia el tercer día se valora qué tanto qué tanta erosión ha habido para empezar a determinar la frecuencia de cambio qué tan frecuentemente se tiene que cambiar este sistema entonces comentaba uno de los ponentes hay que hacer una valoración en el posoperatorio la terapista enterostomal requiere ver por un lado al paciente y por un lado al estoma una vez que ya fue construido si no pudo ser en el preoperatorio y del paciente tendrá que valorar la edad no será lo mismo una paciente de la tercera edad que un pediátrico de estresa manual nosotros a veces nos vamos con la tecnología y pedimos que le pongan lo más complejo cuando el paciente tiene artritis tiene temblor tiene parkinson o es una gente adulta que no va a poder recortar por diferentes motivos entonces cuando me pedían a mí habla sobre los cuidados yo más bien hablo sobre la valoración el primer cuidado que debemos de tener hacia nuestro paciente es hacer una valoración completa e integral y esto es lo que incluye esto es lo que incluye destreza manual agudeza visual el paciente puede ver le estoy creando mayor tensión de la que ya está viviendo con esta pérdida de control de una función con esta pérdida de su imagen corporal hay alguna limitación física está en silla de ruedas está usando una prótesis el paciente no puede hacerlo por sí mismo porque tiene una parálisis en un brazo o porque tiene a lo mejor parálisis cerebral o tiene está con alteraciones cognitivas por algún medicamento ¿qué puede utilizar? ¿el paciente prefiere algo? eso que prefiere de sistemas puede ser de dos piezas pero él no tiene la habilidad y yo puedo sugerirle que utilice algo mucho más simple recursos no porque el paciente pueda pagar se le debe de meter un producto que no requiere entonces hay que economizar y hay que optimizar qué es lo que requiere el nivel de actividad física hace ejercicio no hace ejercicio estas cosas son las cosas que se deben de valorar y tomar en cuenta ¿hay alguna otra enfermedad agregada a ese cáncer del que hablaban a esa enfermedad diverticular a esa colitis ulcerativa a esa peritonitis a esa gangrena de furnier ¿hay algo adicional? es un paciente que depende totalmente de la familia puede hacer ciertas actividades y yo puedo irlo enseñando gradualmente o es totalmente independiente ahora con respecto al estoma que ya se construyó hay que ver por supuesto coloración como ya comentábamos para ver que no haya ninguna complicación en el posoperatorio inmediato la construcción ya hablaban si era de una boca en asa o cañón de escopeta ¿en dónde está ubicado? decíamos que en pacientes obesos o pacientes con alguna prótesis por arriba de la línea del cinturón por arriba de la cicatriz umbilical siempre será mucho más viable en los demás por debajo de la línea del cinturón tamaño y forma pues idealmente comentaban un poquito sobre esta situación pero bueno hay que medirlo para en caso de que sea una barrera que se recorta recortarla al diámetro características de la piel no será lo mismo la piel de una persona mayor de la tercera edad que la piel de un neonato o de un recién nacido y características del efluente las más agresivas son las de las iliostomías pero a las tres a las que me voy a abocar son contorno abdominal orificio de salida y altura esas son las tres más importantes dentro de los cuidados si yo valoro contorno abdominal y dónde quedó esta estomita y no porque lo haya hecho el residente o lo haya hecho el cirujano con mayor habilidad es quizá a veces lo que pudo construir porque se enfrentó ante un abdomen complicado entonces yo soy de la idea que nunca debe hacerse un juicio de lo que el cirujano pudo hacer más bien hay que encontrar soluciones para darle al paciente la oportunidad de tener calidad de vida pero cuando hablo de valorar el contorno abdominal yo puedo definir con estas situaciones si hay sistemas colectores que se llaman de una pieza donde todo va integrado y lo hace más flexible y me permite entrar en estas deformidades por llamarlo de alguna manera o en estas geografías o anatomías para tratar de generar un sello seguro con la condición que es un equipo más se debe cambiar con mayor frecuencia a diferencia de un sistema de dos pies tengo que valorar el orificio de salida lo ideal es que fuera en el centro pero puede estar lateralizado entonces yo tengo que valorar en dónde está ubicado ese orificio ¿por qué? porque aunque tenga cierta protrusión o cierta altura del estoma si yo tengo un orificio lateralizado pegado a ras de piel yo requeriría la utilización de una barrera que se llama convexa esta es la barrera convexa entonces esto es lo más importante este es el paciente está acostado la altura se determina por la longitud por así decirlo del segmento de intestino que sale o sobresale de la pared abdominal entonces hay estomas que se llaman retraídos por alguna condición por demasiado panículo adiposo no importa la situación o puede ser un paciente que está desnutrido pero de todas formas no le dio para tener altura un estoma que sea plano un estoma que tenga una protrusión de menos de dos centímetros sobre la pared abdominal un estoma que tenga 2.5 centímetros o un estoma largo y hay que valorar al paciente siempre acostado siempre acostado para ver si alcanzamos nosotros a distinguir este segmento esta es la parte más importante entonces contorno abdominal orificio de salida y altura si tenemos un estoma plano requerirá la utilización de una barrera convexa si tenemos un estoma que está con protrusión de dos centímetros podemos tener una barrera para recortar o una barrera moldeable no importa pero no va a haber posibilidad de fuga si tenemos un estoma largo se llaman sistemas de una pieza que integran todo para evitar que ese estoma pueda lacerarse con las barreras cutáneas pero esta es la parte más importante vean si yo pongo una barrera plana sobre un abdomen donde tengo un estoma que está con cierta retracción que no tiene altura sobre la pared abdominal por supuesto que va a tener fuga ese es el motivo o sea cuál es el cuidado más importante hacer una valoración para determinar la parte más importante que es qué tipo de barrera cutánea requiere el paciente con base a la altura al contorno abdominal y al orificio de salud y vean la diferencia de este una barrera convexa cómo puede entrar y ocupar esa parte del abdomen que no le da acá están los un estoma protruido de dos centímetros 2.5 sobre la pared abdominal un estoma plano un estoma largo con prolapso entonces el estoma ideal es este qué padre ojalá todos pudieran construir un estoma así de bonito redondo orificio de salida en el centro con protrusión una piel periestomal que tiene que está plana que yo puedo colocar hasta lo que me dé la gana por debajo de la cintura lejos de crestas ciliacas y marcos costales con un orificio de salida en el centro pero sabemos que la realidad es totalmente distinta este equipo que ustedes mencionaban de terapia enterostomal también puede ver tubos de gastrostomía donde tienen en un momento dado pieles lesionadas se les puede adaptar a esas pieles a esas pieles esos tubos que están gastando a través de la fístula una barrera cutánea para evitar que la piel se lastime y contener lo que esté fugando pueden manejarse heridas complejas de difícil cicatización fístulas o estomas fístulas que obviamente tienen complejidad pero con un buen manejo la piel puede mantenerse íntegra y después quedar un estoma natural entonces es la creatividad de poder mantener el principio fundamental aislar que todo lo que salga tenga contacto con la piel fomentar la calidad del paciente que el plan de alta incluye el cuidado de piel del estoma que el paciente sepa reconocer una piel sana de una piel lastimada que pueda prevenir las complicaciones pero identificarlas que pueda conocer el uso correcto de los productos que sí necesita no toda la línea de productos que no los requiere cómo vaciar su bolsa adecuadamente directamente en el excusado no en el lavabo el cambio de barrera la frecuencia revisar la barrera cuando la retira para ver qué tanto se erosionó cambios en el efluente por supuesto si cambia de líquido a pastoso cuánto es el gasto en fin que pueda identificar si en un momento dado desiliostomía es un gasto demasiado alto como para deshidratarse o sea tiene que hacer educación en ese sentido fuga persistente porque es la fuga está utilizando el equipo correcto pero no lo está usando correctamente está utilizando una barrera convexa pero no utiliza el cinturón porque creen que como no se mueve y está en la cama no lo requiere entonces no entienden cómo ayudar a protruir esa mucosa plano dieta líquido sobre todo en los pacientes con ileostomía dieta baja en fibra sobre todo las primeras ocho semanas para evitar obstrucción por alimentos y mantener una ingesta de líquidos de por lo menos litro y medio no durante los alimentos sino una hora después para evitar deshidratación su vida cotidiana cómo va a ser que trate de modificarla lo menos posible su sexualidad este tema no lo hablen con el médico da pena obviamente hay que saber qué es lo que sí puede y qué es lo que no puede dependiendo si hubo alteración de nervios pudendos en fin qué tipo qué procedimiento quirúrgico se llevó a cabo para ver las implicaciones en la sexualidad la gente puede seguir haciendo ejercicio el manejo del olor del gas la diarrea el estrenimiento un seguimiento que favorezca la calidad de vida de este paciente y esto es lo que es calidad de vida que esta persona que hoy está en un quirófano que sale con un estoma que pueda vivir utilizar su ropa no modificar que pueda ir al campo que pueda hacer subir la montaña montar a caballo si hace tortillas si vende quesadillas afuera puede estar sentado en esa posición sin tener la angustia de que pueda tener fuga que sea una niña que pueda ir al colegio y pueda en un momento dado manejarse por sí misma muchas gracias muchas gracias licenciada Yolanda Murat ahora les voy a pedir por favor a los participantes vamos a tener un breve tiempo para algunas preguntas que pueden pasar aquí al al poder por favor quiero aprovechar este tiempo para el doctor Samuel Kletfinger que es el presidente del colegio de cirujanos de la ciudad de México les va a dirigir unas palabras por favor doctor Kletfinger Hola buenas noches a todos muchas gracias por su asistencia presencial que somos más de 30 y tenemos alrededor de 350 visitantes virtuales la mayoría por supuesto de la ciudad de México tenemos visitantes también amigos de la asociación en Perú Honduras Guatemala y El Salvador que nos enorgullece que nos estén visitando y espero que nos visiten también en México en el congreso que va a ser efectuado en la ciudad de León agradezco también a la presencia de nuestra presidencia la doctora Elena López Gavito muchas gracias desde Mazatlán Sinaloa que nos visita frecuentemente y básicamente agradecer la paciencia y la participación de todos a través de estos años que me han permitido presidir y organizar estas sesiones que son excelentes que cada una de ellas tiene un tema muy importante y sobre todo el objetivo de llegar a los socios en forma constante en una educación médica continua que es una de las labores tan importantes de nuestra asociación agradeciendo también a las autoridades del hospital Ángeles Metropolitano al coordinador el doctor Marín muchas gracias y a los profesores y muchas gracias y antes de les dejo al doctor Marín para la coordinación de las preguntas y respuestas muchas gracias y buenas noches bien estamos unos minutos pasados del tiempo pero creo que siempre es bueno contestar algunas algunas preguntas que nos hacen sobre todo bueno no sé si aquí en el auditorio alguien tenga alguna pregunta directa si no vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han enviado a través de las redes sociales del internet tenemos alrededor de 100 preguntas vamos a contestar nada más algunos hay muchas de felicitaciones por las presentaciones pero quisiera empezar Yolanda ¿qué opinas de los clubs de estomizados? esto lo pregunta Miguel Fonserrada creo que creo que lo conoces un gran amigo cirujano excelente mexicano y venezolano mexicano ¿qué opinas? creo creo que los grupos son muy buenos el único problema que yo veo es cuando una persona le dice a la otra cómo debe manejarse porque si retomo la parte que me tocó participar para mí lo que es fundamental siempre es valorar de hecho yo hago seguimiento a los pacientes porque cambia su peso y cambia lo que ellos necesitan entonces el problema de los grupos es que yo te digo a ti lo que yo me pongo y cómo lo uso y se pasan las recetas entonces esa parte esa parte me parece poco adecuada no no es conveniente esa es una y dos a veces he notado que la industria hace promociona mucho en los grupos cuando lo que se tiene que hacer es mucha educación de manera genuina entonces sí grupos pero cuidando esta parte de no contaminar gracias para Horacio Olvera una pregunta nos dicen que que si puedes opinar sobre los nuevos sistemas para el manejo de las ileostomías este sistema de TAIS el TIES el anillo es una buena opción lo hace sobre todo para tener una biostimia continente es una língua que se coloca en la piel se invierte la biostimia y ahora se pone el tapón es un mal es un mal si se utiliza no lo tengo yo a la mano en el hospital pero es una forma en que el paciente puede realizar ciertas actividades ¿qué quiero decir? por ejemplo de las actividades que puede realizar es una cosa por ejemplo el paciente le gusta ir a nadar y lo puede hacer igual con el TAIS o con el parchecito que ahora se ponen hay un parche ideal que se ponen se lo pegan se van a nadar regresan todos se abren y se colocan su bolsa y muy bien el paciente puede hacer todas sus actividades igual con el este anillo magnético que en un momento se pone ojo sobre todo en ileostomías en que la pared es muy delgada o lo utilizan durante mucho tiempo edematiza la pared y entonces en un momento dado puede provocar isquemia tardía de estos pacientes entonces tampoco es para que traigan el tapón todo el tiempo hay que darle oportunidad a libre circulación del contenido intestinal pero si es una buena opción gracias doctor al doctor feria nos preguntan acerca de la experiencia en colostomías realizadas por la paroscopía bueno nosotros la realizamos muy poco en la paroscópica hemos visto que cuando se realiza vía la paroscópica se hacen grandes incisiones para poder sacar la boca anastomótica y eso pues también al paciente pues le vende la idea de que de que no le va a pasar que va a ser mínima la invasión pero al fin al cabo va a acabar con una colostomía ajá y por eso y por otras circunstancias que nos alargaríamos toda la noche pues preferimos todo abierto si hemos hecho laparoscópicos pero le vuelvo a repetir eso de el paciente le vende la idea de que no le van a de que va a ser mínima la invasión y acaba con un estoma igual que o a veces hasta más grande la incisión porque cuesta trabajo también sacar la boca el estoma gracias si aunque esto por supuesto depende de la experiencia de los cirujanos hay cirujanos que tienen mucha experiencia y han publicado muchos casos de colostomía laparoscópica y al doctor niño bueno aparte de que mandan felicitaciones a todos nos preguntan que si es suficiente con cuatro semanas para el manejo de una dodenostomía con sonda y retirarla como lo comenté digo esto realmente no viene en la literatura es la experiencia personal yo considero que cuatro semanas es suficiente para tener una sonda de denostomía que podamos tener una fístula controlada un trayecto ya fistuloso y por eso primeramente cerramos la sonda teniendo drenajes adyacentes para que al cerrar la sonda el contenido que sale por la dodenostomía si hay una fuga se nos vayan los drenajes y lo más importante de todo evaluar las cantidades evaluar las cantidades y las condiciones del paciente si cerramos la sonda el paciente sale por los drenajes pero el paciente no debe tener ningún problema de datos de dolor abdominal o alguna peritonitis secundaria esto porque ya hay un trayecto fistuloso yo considero que cuatro semanas es suficiente cerrando y después retirarla paulatinamente muchas gracias en obvio de tiempo no vamos a son más de 100 preguntas creo que muchas de estas preguntas se podrán contestar a través de la página de la asociación por los ponentes se los van a dirigir a cada uno el personal de la asociación y bueno tenemos la presencia de la doctora elenita lópez gavito presidenta de nosotros y le pedimos unas palabras bueno pues yo principalmente agradezco el esfuerzo que durante todo este tiempo se ha realizado en estas sesiones realmente para los que nos encontramos fuera de la ciudad de méxico es un enriquecimiento además de que nos permiten llegar a muchos lados creo que esta transformación de la educación nos ha permitido crecer como agrupación y desde luego que ponderar todo el buen ánimo de todos los asociados agradezco a todo el panel que la verdad que se esforzaron mucho por cumplir los objetivos de la sesión y desde luego como menciona el doctor Samuel Krenfinger que ya se ha hecho una tradición y yo creo que se está invirtiendo la proporción de los asistentes virtuales que eso pues no es novedad es parte de una tendencia mundial que existe desde que aparece la posibilidad de estar desde la comodidad de tu sitio de trabajo poder hacerlo pero aquí lo importante es que todas estas presentaciones van a estar en la biblioteca se van a poder estar contestando de manera podríamos decir puntual por todos los ponentes pero además está esto abierto para opiniones y creo que esto que maneja atinadamente el doctor Jacobo Choy que es las encuestas de calidad nos han permitido llegar hasta donde estamos porque si no medimos nuestro trabajo y si no hacemos las cosas que tenemos que hacer puntualmente pues realmente no avanzamos por otro lado queremos ya calendarizar los siguientes eventos porque es muy importante que todos agenden las fechas para aprovechar en los colegios que se conecten y que les sirva para actividad académica no sólo a los colegios sino también para la certificación y pues en novio de tiempo pues muchas gracias a todos gracias por último los invitamos el 29 de mayo a la siguiente sesión de mensual de la asociación con el tema de cirugía bariátrica ah hernia hernia el 29 de mayo también en el hospital ángeles de pedregal y pues muchas gracias finalmente vamos a hacer entrega de los reconocimientos muchas gracias y tenemos un ambigú para todos ustedes afuera podemos podemos disfrutar ahí de charla directa con los profesores buenas noches